Según el reporte del Ministerio de Salud, lamentablemente dos personas fallecieron ya en Pérez Celedón por COVID-19. Estas vivían en los distritos de Rivas y Daniel Flores. A los datos, desde el lunes 5 de octubre, el Cantón registra 306 casos confirmados, de los cuales 129 están recuperados y 175 se encuentran activos. La mayor cantidad de los casos se ubican en el distrito de San Isidro del General, que suma 127 confirmados, de los cuales 49 personas ya se recuperaron y 78 están activas con el virus. Le sigue Daniel Flores con 90 acumulados, donde 44 están recuperados, 45 activos y lamentablemente una persona fallecida. El tercer distrito, con más casos, es Cajón con 30, que tiene 7 recuperados y 23 activos. Luego Platanares con 12 acumulados, que registra 4 personas recuperadas y 8 activas con el virus. Mientras tanto, San Pedro con 11, donde casi todos están recuperados, es decir, 8 y los demás activos. Por su parte, Pejiballe contabiliza 10, 3 personas que ya lo superaron y las demás que aún tienen el virus. Rivas suma 9, donde una persona falleció, 2 ya se recuperaron y 6 están activas. En menor cantidad está el distrito de Páramo con 7, 4 recuperados y 3 activos. Río que suma 3 y de estos, 1 recuperado. Cabe indicar que los distritos de Barú y La Amistad no registran a la fecha casos y se suman 2 personas recuperadas de quienes no se tiene información. Cabe indicar que en cuanto a la nacionalidad, 303 son costalicenses y 3 personas extranjeras. Si hablamos de edades, según datos acumulados, 2 están entre 0 y 4 años, 4 entre 5 y 9 años, 3 entre 10 y 14 años, 8 entre 15 y 19 años, 46 personas entre 20 y 24 años, 52 entre 25 y 29 años, 54 entre 30 y 34 años, 35 personas entre 35 y 39 años, 24 personas entre 40 y 44 años, 19 entre 45 y 49 años, 23 personas entre 50 y 54, 17 entre 55 y 59 años, 6 personas entre 60 y 64 años, 10 entre 65 y 69 años, 2 entre 70 y 74 y 74 años, 1 entre 75 y 79 años.